Cuando estoy lejos de ti, hay arcos cuanto me acuerdo, y el volver a contemplarte es lo que yo más deseo. Ver tus calles encaladas, tus plazas de azul del cielo, tu peña dorada y firme, cual centinela al acecho. Y esas dos torres tan altas que quieren tocar el cielo, y ese río que te abraza y que te sirve de espejo. Y al llegar Semana Santa, tu olor azahara incienso y ese largo recorrido que tiene tu nazareno. Hasta llegar al balcón donde están con su guitarra los flamencos de la peña para cantar su plegaria. Por eso y por muchas cosas, cuanto más lejos me encuentro, más me acuerdo arcos míos y te llevo dentro de mi pensamiento. Gracias.